De esta invicta ciudad, de arcos de la frontera, nació un bizarro mancebo de una moderada hacienda. Y porque a que este caudal el mayor aumento tenga, arrendó un cierto molino de pan en esta ribera. Así empieza el romance de la molinera de arcos que desde finales del siglo XVII se transmite en romancillos de ciego, coplas, jácaras, cuentos, hasta transformarse en novela de altos vuelos con el sombrero de tres picos y Alarcón, y después en teatro, ballet, cine. Pero no es la molinera y el corregidor lo que ahora nos ocupa, sino el lugar de la provincia de Cádiz que fue escenario de su historia. Arcos, exactamente arcos de la frontera. ¿Por qué arcos es frontera? ¿Pero frontera de qué? No hay frontera histórica entre moros y cristianos, que esto ya pertenece al pasado, sino frontera ahora, permanentemente, impalpable, casi invisible, entre la tierra y el cielo, entre la realidad y el sueño. No sabremos decir si arcos está en una altura, o si más bien arcos es, ella misma, una altura. O lo que es lo mismo, si arcos se haya situada encima de unas peñas, o si más exactamente, arcos es toda ella, una misma, insólita peña. Esta ambigüedad forma parte de su belleza y de su misterio, de nuestro asombro. De ahí que arcos se transforme continuamente a nuestra contemplación. A cada perspectiva corresponde una nueva apariencia, otra aparición mágica. Ello explica su versatilidad metafórica. Así, arcos, como algunos han dicho, es como el espinazo de un dinosaurio, o un águila a punto de emprender el vuelo, o un viejo velero varado. En ella se funde y se confunde lo real y lo irreal. Este mismo rincón donde estamos, este horizonte ceñido, este increíble paisaje, estamos a 115 metros sobre un tajo cortado a pico, por donde corre a nuestros pies el guadalete, nacen de nuestros pies los pájaros, nos sobrevuelan la cabeza. Estamos entre esa realidad y ese sueño, estamos entre la piedra y la estrella. Es arcos un alto poeta de sí mismo y es una pequeña antología de paisaje, de belleza, de hermosura, de sueño y de infinito. Tenemos los pies sobre la roca, tenemos la cabeza rozando las nubes, las alas de los pájaros. La plaza del Cabildo es el centro geográfico y neurálgico de la ciudad. Fue el antiguo patio de armas del castillo. En ella se celebraban antiguamente los mercados y las fiestas de toros. El ayuntamiento ocupa, desde mediados del siglo XVII, un amplio espacio en la plaza. En el dintel de su puerta principal, campea el escudo de la ciudad. El castillo fue residencia de los duques de Arcos. Sus torres almenadas siguen erectas atalayando el horizonte. La Casa del Corregidor, frente por frente, es el parador nacional de turismo. Su titular es Don Diego de Zúñiga y Ponce de León, personaje que nunca sabremos si realmente existió o fue invención de una mente anónima. La parroquia de Santa María es el monumento más importante de Arcos. La torre, que no llegó a terminarse, es cuadrada. Son varios los estilos que se armonizan en esta iglesia. El gótico, el renacentista, el dieciochesco. La portada, gótico-plateresca, data de los primeros años del siglo XVI. Una verdadera obra de orfebrería en la piedra, que el tiempo oscurece con la leve adherencia del musgo berlinegro. Aun en medio de tanto esplendor, de tanta filigrana, se evidencia la humildad decorativa de la azulejería andaluza. Al forastero le puede resultar fácil la información cuando le acompañan los niños de Arcos que juegan a hacer de guías turísticos. Hola. Hola. Esa es la iglesia de Santa María, es del siglo XVI, es gótica-plateresca y tiene tres clases de madera. Cagaba, cedro y evan, ese río Guadalete, que desemboca en el puerto de Santa María y nace en la sierra de Grazalema, a donde hubo las famosas tazas de la madriga. Y este castillo es el castillo de la marquesa de Tamarón, la señora Guía, es parte inglesa y parte española. Y el puente que está allí de hierro, ese es el puente de San Miguel, que antes era de piedra, como de una ría, lo reventó y lo pusieron de hierro. Lo reventó la ría a las cuatro de la madrugada. ¿Y esa casa? Esa es la casa del corrido. Y también está en la iglesia de San Pedro, que está más allá, está en la calle La Cuna, que está representada en el pueblo español de Barcelona, no es la más típica de Arcos. Y si usted quiere, lo podemos acompañar. ¿Vosotros sois líderes de aquí? Lo hemos aprendido. ¿Y cuánto os debo? La voluntad. Pero lo que no me habéis dicho es por qué Arcos se llama Arcos. No lo sabemos. Sí. Gracias. El nombre de Arcos, en principio, se creyó que derivaría de un mitológico apelativo que se dijo que tuvo y que resulta que, en resumidas cuentas, que no ha sido, que fue la voz Arcobrigan. Es más, el escudo de Arcos reproduce una orla que dice, «Rec brigus Arcobrigan fundavi», «Rec sapi amauri restauravi». Quiero decir que el rey Brigo, un mitológico rey que se dijo tercer nieto de Noé, fue el que edificó Arcos y el rey sabio la restauró de los moros. La realidad es que el nombre de Arcos viene de la raíz latina Arci, que significa fortaleza en la altura, al abrigo de la altura. En tiempo, ya cuando fue Arcos, cabeza de reino de Taifa, Arcos fue denominado Medina Arcoche, para posteriormente ser denominado como ahora. En el siglo XVIII, el escudo de Arcos fue ya perfectamente transformado y se le dio el verdadero dibujo que debía de llevar Arcos, fue en su escudo. Y el escudo se llevó lo que en heráldica se llaman armas parlantes. Se pusieron unos arcos de plata sobre unas ondas de azul, significando aquellos arcos de plata, esa forma de expresar por medio de la simbología el nombre de Arcos. Un poeta de por aquí, y en esta ciudad hay muchos poetas, dice que Arcos es un pueblo color de pan, la corteza dorada, la miga, el corazón blanca.